Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les voy a hablar de un tema que considero de interés y es el que he titulado ¿Cómo grabar vídeos? La grabación de vídeos no es una tarea excesivamente compleja. Todo depende de una serie de puntos, de criterios que hay que tener en cuenta para que la grabación tenga una cierta calidad. La primera cuestión que hay que valorar es disponer de un trípode que permita que la imagen esté estable, que no se mueva y que por lo tanto la persona pueda hablar a cámara con mucha comodidad. También es necesario disponer de una buena iluminación, por lo tanto habría que disponer de por lo menos tres puntos de luz, pues un punto de luz general y unas luces más específicas que, diríamos, refuercen esa luz general de tal manera que la imagen quede bien iluminada. Un vídeo mal iluminado pues no es un vídeo de calidad. En cuanto al sonido, diríamos que el sonido es muy importante en cualquier vídeo y para que el sonido quede bien grabado, si se dispone de los micrófonos, bien sea de la cámara fotográfica o bien sea del smartphone, del móvil, pues hay que sentarse una distancia menor de dos metros, aproximadamente un metro, un metro y medio, para que el sonido quede bien grabado y que los que vean el vídeo escuchen perfectamente las palabras de la persona que está hablando, etc. Realmente, luego, la práctica es la que hace que la persona que está grabando aprenda a adquirir más soltura ante la cámara y que, como dicen los expertos, se acostumbre a ver a la cámara como si fuera una persona de muchísima confianza, de tal manera que no tenga miedo al objetivo, sino que se sienta cómodo mirando a la cámara. Eso lo dicen expertos en cine, expertos en televisión, etc., que hay que mirar a la cámara como si fuera nuestro mejor amigo, como una persona de muchísima confianza. Y de esta manera, pues mejora, diríamos, la forma de actuar ante la cámara. Porque realmente las imágenes de la grabación de la cámara lo dicen prácticamente todo de nosotros o casi todo, en ciertos sentidos. Pero realmente es lo que tiene que ser si uno realmente se pone ante una cámara. Ciertamente, la grabación de vídeos es una tarea que puede ser muy entretenida, muy apasionante y sirve para comunicar ideas, conceptos, conocimientos. Si es un vídeo formativo, un vídeo educativo, pues una vídeo clase, etc. O bien, para entretener o bien para informar, hay muchas finalidades de los vídeos. Otras veces es el vídeo marketing, para promocionarse, para publicitar artículos, etc. De todas maneras, está claro que el vídeo, sea del tipo de vídeo que sea, pues puede tener mucha más difusión si se comparte en muchas redes sociales que existen, fundamentalmente las más importantes, como son precisamente Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, por ejemplo, etc. y otras. Entonces, en este sentido, está claro que grabar vídeos, pues es una actividad que no tiene límite, se pueden grabar cientos, miles de vídeos, decenas de miles de vídeos, en algunos casos hay personas que han grabado cientos de miles de vídeos, 500.000, 600.000, etc. Y, por tanto, es un campo prácticamente ilimitado. Además, pues el coste prácticamente es inexistente y diríamos que las posibilidades que ofrecen los canales, por ejemplo, de vídeo de YouTube, pues son inmensas en este sentido. Por tanto, animo a los que quieran a grabar vídeos y a publicarlos y compartirlos, porque es una tarea, yo creo, positiva. Y que, además, todos tenemos el derecho a publicar contenidos de forma libre en los medios que queramos, bien sea por escrito, en artículos, en libros, y también en audios y en vídeos. Es, por tanto, una actividad abierta a cualquier persona, siempre que respete las leyes, pues puede grabar y decir lo que quiera. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!